Bien, Angel, sigue corriendo, brazos arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Corre, corre, corre Corre, Angel Corre, corre, izquierda Se te congeló acá ¿Estás viendo hacia allá? Sí Baja, pero tranquilo Ya ¡Ya! Buena Ángel, va a ser un buen rumbo El Ángel de Lurín Ángel, ese es un Ángel ¡Qué distresa! Ahora vamos a ver si te pisas bien, ¿ah? Ya sabes Como bajándose de la compi, pie derecho adelante Todavía no Cuando se venga, se va acelerando hasta los hombros Ahora si creen hasta los hombros Y corren, ¿ah? ¡Perfecto Ángel, buen aterrizaje!